El Evangelio de San Lucas capítulo 11 de los versículos 14 a 23 En cierta ocasión estaba Jesús expulsando un demonio que era mudo y cuando salió el demonio, el mudo, pudo hablar y toda la gente quedó maravillada. Pero algunos decían que para expulsar los demonios tenía pacto con el jefe de los demonios, Belzebú. Otros, en cambio, para ponerlo a prueba, le exigían un milagro que viniera del cielo. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo Toda nación dividida en partidos contrarios se arruina y las casas se caen una sobre otra. Si también Satanás admite esta división, ¿cómo podrá mantener su dominio? No existe, pues, el tal pacto con Belzebú para expulsar los demonios. Además, si fuera cierto que yo tengo un pacto con él para expulsar los demonios, ¿sus exorcista con quién tienen pacto? En eso, ellos mismos serán sus jueces. Quede claro que yo expulso a los demonios con el poder de Dios y eso muestra que él ha venido a reinar sobre ustedes. Mientras el valiente guarde bien armado su vivienda, está seguro todo lo que tiene. Pero si lo ataca uno más fuerte y lo vence, le arrebata las armas en que confiaba y reparte el botín que tenía. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es maravilloso porque nos dice que había un mudo, pero cuando Jesús lo sana, le expulsa el mal, él habla. Cuando le quita entonces el poder del mal, Jesús tiene el poder para curarnos. Sobre todo, digámosle que nosotros nos parecemos a ese mudo porque no damos su palabra, no hablamos de su amor, no entregamos su misericordia. Y por ello entonces hay a veces tanto error, hay a veces siempre tanto equívoco. Señor, por eso expulsa de mí aquello que no me deja hablar de ti. Por eso dame un corazón límpido, que emane como agua limpia y pueda hablar también limpiamente y con alegría de ti y con certeza de todas las bellezas que tú has dado al mundo. Todas estas bellezas necesitan quien las dé a conocer porque son obra de Dios y que a través de la mano humana se van acrecentando por doquier. Por eso, Señor, que yo tenga la fuerza de pregonar tu nombre, alejándome del mal, del príncipe del mal que es Belzebú, teniéndote siempre a ti como maestro, guía y camino. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.